¡Ey, ey, ey! ¿Cómo estáis? Aquí SarLaptops. Y hoy en este vídeo veremos Versus. En este tipo de vídeos hablaré de las habilidades de cada contrincante y después empezará el combat. En este Versus veremos a Young de Ruby contra Doomfist de Overwatch. Veamos a Young. Young Shilong es una cazadora que defiende a la humanidad de las bestias que hay alrededor. Es del equipo Ruby y en mi opinión es la más fuerte físicamente. Posee dos guantes escopeta que puede disparar varios proyectiles. Tiene mucha experiencia en el combate. Utiliza retroceso de los guantes y los disparos para desplazarse con grandes saltos o golpear al enemigo. Puede dar un golpe en el suelo originando una onda expansiva que puede tirar a sus contrincantes. Tiene la habilidad de que cuanto más daño reciba, más fuerte se hace. Además de que puede dar golpes con la misma potencia que el contrincante. Al punto de destrozar robots de gran tamaño o monstruos gigantescos. Posee una resistencia abismal de que puede aguantar multitud de golpes a estructuras y podría seguirlo usando al mismo nivel. Lo más preciado que tiene es su pelo y si alguien se lo corta o arranca un solo pelo, su peinado comienza a brillar y se pone muy furiosa, siendo imparable contra cualquier individuo. Se ha enfrentado contra cazadores, entrenados y multitud de monstruos enormes. Sus debilidades son que puede ser derrotada fácilmente contra individuos con mucha más experiencia en el combate o con más reflejos y velocidad. Además, Junk nunca comprueba que tan poderoso es el individuo. Ahora le toca a Doomfist, uno de los miembros principales de Talon. Doomfist es uno de los personajes más poderosos de Talon y Overwatch. Tiene una fuerza bestial. Sin mucho esfuerzo puede dejar fuera de combate a varios hombres de un golpe. Puede atravesar muros de hormigón reforzado de varios golpes. Y eso que no posee su arma principal, su guante, que con él puesto obtiene una fuerza abismal, siendo capaz de levantar coches sin problemas y lanzarlos. Doomfist tiene mucha experiencia en combate, ya que desde muy joven empezó a pelear. En la mano izquierda posee cuatro proyectiles que disparan para herir al contrincante. Posee un par de técnicas que son el puño cohete, que carga su puño para dar un puñetazo lo suficientemente potente como para dejar fuera de combate a Winston y mandarlo a él. El golpe sísmico que le permite agrietar el suelo y desestabilizar al oponente. El uppercut, que da un golpe al contrincante que lo levanta varios metros en el aire. Y el más poderoso, el golpe meteoro, que da un gran salto del aire y da un golpe en el suelo lo suficientemente potente como para originar un enorme cracker. Doomfist es muy resistente, ya que puede aguantar los shuriken de Genshi y los disparos de Tracer, además de que tiene muy buenos reflejos, ya que pudo esquivar los rayos de energía de Winston y atrapó a Tracer destrozando su acelerador cronar. Ya visto las habilidades de estos dos bochadores, ¡que empieza el combate! El campo de batalla será la calle principal de una ciudad. Yang ha sido informada de que un sujeto está atacando un museo y que los demás cazadores de la zona han sido derrotados y se dirige allí con la moto. Doomfist está en el museo para poseer un arma muy poderosa. Los policías lo intentan retener, pero Doomfist revienta los coches de un golpe y se fija en alguien que se acerca a gran velocidad, era Yang, y detiene la moto y se baja de ella para enfrentarse a Doomfist. ¡Y aquí empieza el combate! Doomfist comienza disparando los proyectiles, pero Yang los esquiva con los guantes disparando hacia el suelo. Doomfist intenta dar un golpe a Yang, pero esta lo esquiva y Yang le da varios golpes en el cuerpo a Doomfist. Este se enfada y hace un golpe sísmico que destabiliza a Yang, y este le conecta un golpe con el puño que le empotra contra unos coches. Yang se levanta del lugar y empieza a disparar los proyectiles de los guantes a Doomfist. A Doomfist no le afecta, lo dispara y se dirige donde está Yang para darle un golpe con el puño. Pero esta lo esquiva y le da varios golpes a Doomfist que lo hieren gravemente. Yang le da varios golpes en el estómago a Doomfist y en uno de ellos le da un golpe mucho más fuerte que lo lanza contra una tienda. Doomfist carga el puño cohete y se dirige donde está Yang. Esta no tiene tiempo de esquivar el ataque, así que lo para. Esto ocasiona que Yang fuese desplazada varios metros dejándola debilitada. Doomfist cree que ha ganado el combate y se dirige donde está Yang. Entonces Yang se reincorpora y le da varios golpes a Doomfist que lo empotran contra una pared, y lo deja muy debilitado. Yang comienza a disparar varios proyectiles que hace reventar parte de un edificio. Yang se sienta cansada del combate y al final se terminó. Pero entonces se oye una roca caer. Yang se fija en los escombros y de ahí sale Doomfist, muy furioso. Y aquí empieza el segundo round. Doomfist le da un golpe a Yang. Esta lo esquiva y se coloca detrás de él. Pero Doomfist se da la vuelta y con el guante le coge la cara a Yang y la arrastra por el suelo originando un hueco enorme. Yang está sangrando en la cabeza, pero no la detiene. Esta se libra de la mano de Doomfist y le da varios golpes que lo hieren gravemente. Doomfist lanza a Yang al cielo y se prepara para cargar el uppercut. Yang se da cuenta y con la caída está preparada para dar otro golpe. Doomfist y Yang chonca sus puños originando una onda expansiva que levanta una enorme nube de polvo y destroza todos los cristales de los edificios de alrededor. Cuando la nube de polvo se desvanece, Yang está de rodillas con el brazo sangrando por el choque. Y Doomfist en pie. Dice que ha sido un contrincante muy fuerte, pero no lo suficiente. Entonces Doomfist hace un gran salto para hacer el puño meteoro. Yang, muy decepcionada por no haberle vencido, espera el ataque. Pero ella se fija en un mechón de pelo que cae enfrente suya. Entonces... Doomfist cree haberle dado el golpe final, pero una luz dorada aparece. Era Yang que había detenido el puño meteoro. Doomfist se sorprende mucho. Entonces Yang lo lanza contra el suelo. Doomfist dispara los proyectiles y Yang se cubre para protegerse. Entonces Doomfist ataca por sorpresa, pero Yang lo esquiva y le da un golpe lo suficientemente potente que lo manda disparado a través de un par de edificios dejándolo fuera de combate. ¡Tenemos un ganador! Aunque Doomfist tuviera más potencia de choque y mayores reflejos, Yang tenía la habilidad de aumentar su fuerza drásticamente si su pelo es dañado. Y con eso pudo vencer a Doomfist. El ganador de este combate es sin duda... Yang. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más ver, suponélo en la caja de comentarios y así podré subir. Dale like si te ha gustado, comparte a más gente, suscríbete a mi canal y nos vemos en futuros vídeos. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!